que una cosa como una tarjeta gráfica tenga el nombre gamer en su nombre es entendible y hasta necesario pero todo lo demás puede parecer hasta un chiste le ponen la etiqueta gamer a cualquier chingajurría y creen que se van a hacer multimillonarios bueno es que la palabra gamer vende pero la gente necesita estar informada para no salir engañada por eso existen estos magníficos canales de tecnología aunque este vídeo esté patrocinado por el gie prometemos ser honestos de antemano les confirmamos que el gie aprobó el guión de este vídeo sin hacer modificaciones importantes yo mismo muchas veces llegué a afirmar que siempre sería mejor jugar o trabajar en un monitor que en un televisor los monitores están pensados para reflejar instantáneamente lo que sucede en la computadora algunos lo hacen mejor que otros claro pero todos cumplen con eso los televisores no no lo necesitaban y priorizaban más meter post procesados para que las películas y programas se vieran más bonitos entre comillas lo cual en realidad arruina la responsividad y fidelidad pero que se vea antinaturalmente más vívido al parecer vende más en las estanterías habiendo leído sus comentarios admito que los televisores tampoco deberían descartarse por completo por ejemplo decía que si realmente querías jugar en serio debes comprar un monitor pero si jugabas en consola esta recomendación era rara y hasta tonta no puedes poner un monitor en la sala y dejar a tu madre sin poder ver su novela del canal 7 no a día de hoy no me sé los canales los televisores ya han avanzado mucho incluso desde hace rato ya he visto que hay televisores gamer entonces televisores gamer estafa o genialidad si hablamos de esos monitores gamer que parecen televisores la verdad no lo sé están rarísimos son enormes pero supongo que cumplen como monitores grandototes en cuanto a los auténticos televisores gamer si buscamos en google de televisión gamer las pantallas que te van a salir no ponen gamer explícitamente en su nombre pero sí especifican tener características que apuntan sólo a eso esa puede ser una primera buena señal el y es un claro ejemplo ahora tengo conmigo la el y oled ivo c2 para revisarla veremos si en verdad tiene características honestas y puramente gamers y cuáles son las desventajas de los televisores que repercuten más seriamente en el rendimiento de los juegos y si es cierto que están al nivel de los monitores o es solo marketing primero para armarlas se necesitan dos personas obviamente porque es muy grande aunque no es pesada impresiona lo ligera y delgada que es se debe a la tecnología principal de esta pantalla exactamente de su panel que es oled ivo recordemos que la tecnología oled no tiene tantas capas como un televisor led tradicional por eso la mayor parte del panel es tan delgado el oled ivo respecto al oled que todos conocemos se distingue porque su brillo es desde un 20 hasta un 30 por ciento más potente pero claro manteniendo los negros puros característicos del oled muy bonito y todo pero hagamos la pregunta es el oled necesario o al menos recomendable para jugar bueno en el ámbito de jugar competitivamente actualmente no debería representar ningún problema como no imagínate que estás jugando y hay un wey enemigo oculto en las sombras en un monitor lo podrías ver un poco pero si dices que el oled genera negros profundos entonces yo creo que el wey se vería así eso no sucede si si hay información en la imagen es decir si se está renderizando algún objeto visible en esa oscuridad cualquier pantalla debería poder mostrarlo lo que en verdad pasaría con el oled es que en esa oscuridad habría negros profundos en la zona sin información pero sin anular ninguna zona con información y luminosidad la única excepción sería si hiciste manualmente una configuración exagerada en el contraste del juego o la pantalla a ver hablemos de lo que sí es lo más importante resolución frecuencia de actualización y responsividad vamos uno por uno es 4k auténtico tiene 3840 x 2160 píxeles además con profundidad de color de 10 bits aunque para alguna razón deja ponerla hasta en 12 wow tengo un vídeo explicando esto de la profundidad de color ok es impresionante es muchísima información por fotograma además multiplicarlo por 120 porque es de 120 hertz puede mostrar hasta 120 imágenes por segundo alto hay algo importante que aclarar muchos televisores pueden mostrar vídeos a altos fps 60 120 o incluso más pero de forma artificial o falsa con interpolación de fotogramas básicamente se sacan fotogramas de los nuevos computar fotogramas que no son propios del metraje resulta en fotogramas muy imperfectos además de que esto empeora el tiempo de respuesta a ver después de probarlo me percaté de que estos televisores el geoled evo si pueden hacer esto de la interpolación de fotogramas en algunos modos de vídeo pero no en todos afortunadamente y en la mayoría de hecho está desactivado y los 120 hercios si son reales puede mostrar 120 fotogramas por segundo auténticos como un monitor si la computadora o consola lo levanta claro en cuanto al retardo por post procesados seguramente con estos perfiles de vídeo con post procesado si lo tendrá pero usándolo para jugar puedes activar un modo gamer no es broma no es marketing se puede activar cuando conectas algo por el hdmi y parece que no mete ningún post procesado para tener la mejor fidelidad y tiempo de respuesta te puedo confirmar que no da problemas con eso pero para confirmar según la web artings el input lag de esta pantalla está entre 5.7 y 5.9 milisegundos esos ya son números de monitor competitivo como referencia pantallas 4k ordinarias pueden tener varias decenas de milisegundos de input lag y para hacerla más gamer los vatos de lg también le metieron tecnologías como el nvidia gsync amd free sync premium además tiene hdr 10 pro y dolby tanto para vídeo como para sonido un chorro de cosas asistidas por inteligencia artificial y lo mejor tiene hardware con todo lo necesario y un sistema operativo propio que saben cómo se llama huevos puede ser incluso una consola tiene sus propios juegos bueno esos juegos no me refería exactamente geforce now muchos ya lo conocerán puedes jugar juegos pesados de pc y consola solo desde la pantalla e internet gracias al streaming si te preguntabas para qué eran los puertos usb bueno en este caso para que conectes un control o un mouse y un teclado ya estoy aquí en fortnite para hacer la prueba sé que no es un juego súper pesado sé que no es un juego triple a pero es un juego fácil de probar muy reconocido todos sabemos que es ahorita están gráficos medios la fluidez es buena pero si yo quisiera pudiera poner los gráficos ultra sin problemas bueno épicos está en 1080p así que no se ve al 100 la resolución de la pantalla que es 4k pero aún así se ve bien y los gráficos pues miren los puede aumentar y no pasa nada va casi a 60 fps pero hay una pantalla está corriendo fortnite en épico que no le está corriendo la pantalla ok se está corriendo en un servidor gringo y de ahí se está enviando la captura del juego por internet a la pantalla en cuanto a la latencia porque puedes enviar desde eeuu una captura en tiempo real a una pantalla pues puede generar retardo latencia retraso vamos a ver de cuántos fotogramas es la latencia aproximadamente desde que yo pulso el gatillo hasta que se mueve si el juego se está viendo a 60 fps yo estoy grabando a 60 fps entonces el tiempo exacto entre cada fotograma son 16.66 milisegundos hay que sumar el número de fotogramas que se haya tardado para saber más o menos cuánta latencia hay que yo sin haber contado los fotogramas ya sé que es bastante vamos a ver ya alcanza los 60 fps estables también hay que considerar que la televisión está conectada al internet por wifi se puede conectar alámbricamente claro que sí eso ayuda pero así está bien en realidad yo puedo disfrutarlo dijo estoy jugando en un médico control no sé usarlo soy más de mouse y teclado lo saben pero puedo jugar sin problemas puedo poner aquí a mi hermanito a jugar y va a decir guau qué chido también pasa algo como lo que yo estoy viendo no es el juego real sino una captura de vídeo literalmente hay algo que se llama compresión ok compresión y distorsión básicamente un vídeo pues no puede tener la misma calidad que la nativa entonces cuando por ejemplo yo voy rápido en este lamborghini se ve como ligeramente o roseado distorsionado tal cual como si estuviera viendo un vídeo de youtube a buena calidad sí pero no es la calidad original nativas y si se ve como se pixelea creo que esa sería una palabra que cualquiera puede entender le voy a dar el crédito de que los objetos es decir árboles piedras no sé vallas esos no se borrosean como para que ya yo no los distinga eso es un plus finalmente la hora de la verdad un televisor gamer es mejor o peor en costo beneficio que un monitor antes probé la lg oled 48 c1 que también era gamer y era casi igual de buena y ya sabíamos la respuesta a la pregunta inicial del vídeo desde antes de pensarlo pero ese no es el punto si vi el vídeo te rapabas bien chido mi jampol y recuerdo que esa lg oled 48 c1 no era tan cara para lo que ofrecía y al no ser tan grande sí que podía reemplazar a un monitor entonces la respuesta es que si eliges bien un televisor gamer si puede ser mejor tanto por precio como prestaciones y calidad muy importante calidad que un monitor gamer sin embargo está el gio led evo 65 c2 es una pantalla de mayores dimensiones por lo tanto es de un precio más elevado hay pocos monitores gamer en este rango además son mucho más extravagantes y diferentes a cualquier cosa por ello no serían comparables directamente lo que les puedo dejar es que este en vez de ser un ideal reemplazo algún monitor más bien es una pantallota inteligente para muchos tipos de gustos y bueno me van a dejar aceptar y confirmar que es auténticamente gamer